Bueno, pues efectivamente llegó el día que todos sabíamos que iba a llegar, que Google Fotos pasaba a ser un servicio gratuito a un servicio de pago. Pero si te parece, vamos a ver exactamente qué es lo que ha cambiado para que te puedas hacer una idea y sobre todo para que puedas entender por qué esto que te vamos a contar hoy te puede resultar bastante interesante. El crear tu propio Google Fotos. Bien, hasta ahora Google Fotos era un servicio que francamente era genial. ¿Por qué? Porque te ofrecían almacenamiento ilimitado a costa de aplicar una pequeña compresión en tus archivos, en tus fotografías y en tus vídeos. Si hacías esto, Google no te ponía límites y podías almacenar tantas fotografías y tantos vídeos como quisieras. Así que imagínate con la cantidad de fotos, con la cantidad de vídeos que grabamos la mayoría de todos nosotros en nuestro día a día, poder contar con una solución de este tipo que además te permitía, bueno, consultar todos esos recuerdos, todas esas fotos allá donde estuvieses era algo genial. Pero eso ya no será así. Es cierto que todo lo que hayas subido al servicio hasta el 1 de junio no te va a contar en esa cuota, pero a partir del 1 de junio, cada fotografía, cada vídeo que subas, sí que te va a ir restando capacidad de almacenamiento. Y claro, si tienes el plan gratuito, solamente tienes 15 gigas. 15 gigas que están compartidos con Gmail, con Google Drive y con otros servicios de la compañía. Si necesitas más capacidad, tendrás que pagar. Y si bien el pago mensual puede ser entre 2,99 euros o 9,99 euros por los 2 teras de almacenamiento, bueno, te pueden parecer poca cosa ahora de primeras. Lo cierto es que a medida que tu biblioteca vaya aumentando, vas a tener que pagar más. Hasta tal punto de que tal vez, si sumas todas esas cantidades mes a mes, año a año, igual te da un importe bastante importante y con el que podrías haberte montado, pues eso, tu propio Google Fotos. Y de eso es de lo que te vamos a hablar. De cómo crear tu propio servicio de almacenamiento en la nube, de tu propia biblioteca fotográfica al estilo de Google Fotos con un NAS de Synology. Espera, espera, espera. Te estarás preguntando seguramente, a ver, ¿un NAS es una inversión mucho más importante que esos 9,99 euros al mes? Pues sí, es cierto que es una inversión más importante de primera, pero es que este tipo de dispositivos no solamente te sirve para esto. Es cierto que esta es, bueno, creo, desde mi punto de vista, una de las funciones estrellas, pero es que se pueden hacer muchas cosas, como ya te hemos mostrado en vídeos anteriores. Puedes crearte copias de seguridad para todos tus archivos, puedes incluso aprovechar para instalar HomeBridge, que te permite añadir dispositivos que no son compatibles con HomeKit a tu instalación. Y esto son dos pinceladas de todo lo que puede hacer un NAS. Puedes crear una red VPN para conectarte de forma segura, puedes crearte un servidor web, puedes tener tu propio servidor de podcast. En definitiva, puedes hacer tantas cosas que lo cierto es que en el momento en que das ese primer paso y empiezas a investigar todas sus posibilidades, bueno, caes rendido a un dispositivo que a día de hoy creo que es muy interesante para la gran mayoría de usuarios. Pero bueno, déjame que me centre en el tema de Google Fotos. Synology cuenta con una aplicación que se llama Synology Fotos y que es un gestor de imágenes, un gestor de fotografías y también de vídeos que te va a permitir crear tu propia nube personal. En esta vas a poder almacenar todos tus archivos y vas a tener la posibilidad de organizarlos prácticamente como tú quieras. Puedes crear carpetas, puedes crear álbumes, puedes hacer, bueno, carpetas inteligentes en función de un criterio que tú determines, por ejemplo, todas las fotografías de un año o todas las fotografías de un mes o de un periodo de tiempo. E incluso puedes hacer búsquedas filtrando estas fotografías por detalles como, por ejemplo, con qué cámara fue tomada, si con tu cámara reflex o con la cámara de tu teléfono móvil, con qué, bueno, con qué distancia focal estás buscando una fotografía, por ejemplo, si la hiciste con un teleobjetivo o con un gran angular. En definitiva, hay muchísimas opciones dentro de Synology Fotos que te van a permitir tener un control muy amplio, muy interesante de todo tu catálogo fotográfico, el cual, si son pocas fotos, bueno, puede que no te interese mucho, pero cuando empiezas a acumular miles y miles de fotos, créeme que es muy interesante. Pero además de esto, además de la capacidad de organización, la capacidad de filtrado para buscar esa fotografía que necesitas, ¿cuál es el principal valor de esta solución? Bueno, pues sin duda alguna, el principal valor es que este es un servicio que es tuyo. ¿Qué significa esto? Pues que nadie tiene acceso. Es un servicio privado donde tú vas a controlar todos tus archivos, todas tus fotografías y no vas a tener que temer de que, bueno, de que miradas ajenas puedan hurgar en ese material. Solamente tú y las personas que tú quieras van a tener enlace, van a tener acceso a todas esas fotografías. Y además tienes, bueno, tienes opciones interesantes como la posibilidad de compartir un enlace con fecha de caducidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ese enlace solamente va a estar vigente durante un cierto periodo de tiempo. Una vez que pase ese tiempo, el enlace deja de funcionar, lo cual es interesante por si acaso ese enlace termina, bueno, rondando por donde no debería. Así que, bueno, vamos a explicarte cómo se monta todo esto de tu propio Google Fotos. Lo primero que tienes que hacer es adquirir tu propio NAS de Synology. Aquí hay múltiples opciones, con una bahía, con dos bahías, con cuatro, con seis... Bueno, en definitiva, hay un NAS para prácticamente todo tipo de usuario según sus propias exigencias. Lo cierto es que, bueno, los modelos de dos bahías son muy asequibles y los de cuatro son muy versátiles, sobre todo de cara a estirarlo un poquito más con el paso del tiempo. Pero como digo, aquí tú decides. Lo que sí vas a tener que hacer es calcular bien cuál es la capacidad que vas a necesitar. Para ello, hay una aplicación que Google ha lanzado que te permite saber cuánto es el espacio que tienes ocupado en Google Fotos. De forma que puedes hacerte una idea de cuándo agotarías ese espacio que tienes contratado ahora mismo. Esos 15 GB gratuito, esos 200 GB o esos 2 TB. De este modo, puedes calcular más o menos en qué tiempo podrías amortizar esta inversión del NAS de Synology. Bien, una vez que ya tienes tu NAS y tus discos con la capacidad que necesita, ¿cuál es el siguiente paso? Pues instalar Synology Fotos. Y este es un proceso muy sencillo. Te vas al administrador de aplicaciones de Synology, buscas Synology Fotos, le das a instalar y esperas a que se instale. En cuestión de unos minutos ya lo tendrás listo. Así que el siguiente paso es empezar a subir las fotografías. Pero claro, si la tienes en Google Fotos, la tendrás que descargar, ¿no? Pues bien, para esto te puedes ir a este enlace que te dejamos en la descripción para crear un archivo comprimido con todas tus imágenes. Si tu conexión no es buena, eso sí, te recomendamos que lo dividas en varios. Tienes una opción también para que en lugar de un solo archivo se creen varios. De forma que va a ser mucho más sencillo, más cómodo poder descargarlo pasito a pasito y uno a uno. Una vez que ya tenga todas tus fotos, Synology también te ofrece una aplicación que te ayuda a mejorar el tiempo de transferencia de las fotografías en local a tu NAS. Así que también utilízala y te dejamos nuevamente el enlace en la descripción. Así que listo, una vez que ya lo tienes, lo único que tienes que hacer es, pues eso, subir todas las fotografías a tu NAS. Una vez que ya las tengas, podrás empezar a organizarlas como mejor creas. No obstante, la propia aplicación va a hacer una organización previa, una organización automática a través de los propios datos que va a recuperar de cada uno de los archivos, de cada una de las fotografías. De este modo sabrá, por ejemplo, las fotografías que se tomaron en 2020, 2019, bueno, el año que sea, incluso el mes e incluso el día. Así que listo, una vez que ya lo tienes, bueno, pues puedes crear tus propios álbumes, puedes hacer todo lo que se te ocurra con esta aplicación, con esta solución, con esta alternativa a Google Fotos, que creo que es muy interesante y que de verdad, a la larga se amortiza. No solamente por este uso de Google Fotos privado, de tu Google Fotos personal, sino porque vas a poder aprovechar, y seguro que vas a aprovechar, todas esas funciones que también ofrecen estos NAS de Synologies. Así que nada, espero que te haya resultado interesante. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo aquí, en el Output. ¡Gracias!